Música Estamos celebrando el gozo, la alegría de la Pascua, la Pascua de Cristo. Pascua significa paso de la muerte a la vida. Y esta Pascua de Cristo, esta victoria sobre la muerte, ya se nos presenta en la historia de la salvación, empezando por la creación. Se dice que esa es la primera noche, la noche de la creación o la Pascua de la creación, donde Dios, de la nada, va haciendo un mundo maravilloso, una naturaleza bella. Ese paso del caos a la creación. Y esa, podemos decir, es la primera Pascua, el primer paso que hace Dios en la historia, creando también al hombre. Ha creado la naturaleza, las estrellas, el cielo, el mar, los peces, todo, también al hombre. Esa, podemos decir, es la primera Pascua. La segunda noche o la segunda Pascua en la historia de la salvación, es la de nuestro Padre Abraham, Padre de la fe. Pasar, pasar, la Pascua es paso, pasar de la incredulidad a la fe, con nuestro Padre, en la fe, Padre Abraham. La tercera noche, la tercera Pascua en la historia de la salvación, es la liberación del pueblo de Israel, que estaba esclavo, esclavizado por el faraón en Egipto, y Dios lo libera, abriendo el mar rojo y enterrando, sepultando en el mar, en las aguas, que San Pablo dice son las aguas del bautismo, sepultando al demonio, al mal, al faraón, dando muerte al enemigo. Y la cuarta noche, la Pascua, es lo que llamamos la escatología. ¿Qué cosa es la escatología? Lo mejor, una palabra rara para nosotros. La escatología es la Pascua definitiva, la patria celestial, el paso a la felicidad eterna. La escatología es el más allá, la vida eterna, y esa es la Pascua ya verdadera, definitiva. Interesante que en esta Pascua que celebra el pueblo de Israel, con los acontecimientos que Dios ha hecho, esta Pascua que celebramos nosotros, con lo que Dios ha hecho, con la creación, con nuestro Padre Abraham, con la liberación de Egipto, con ese paso al cielo, a la vida eterna, está no solamente el pasado, no solamente hoy recordamos algo que sucedió, que Cristo resucitó hace dos mil años, que no sé cuántos millones de años Dios hizo la creación, que no sé cuántos miles de años dio la fe a Abraham, que no sé cuántos miles de años liberó al pueblo de Israel de las manos del faraón. No solamente es algo pasado, sino que se celebra, se recuerda el pasado, como una victoria de Cristo, como una victoria de Dios sobre el mal, que Dios ha actuado portentosamente en el pasado. Eso es muy importante en la Pascua, porque el pasado muchas veces nosotros lo vemos como negativo en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, muchas veces pensamos, me ha ido mal, mi vida ha sido negativa, y vemos muchas cosas negativas, y en la Pascua se nos hace ver que en el pasado Dios también ha estado presente, que su amor ha sido grande con nosotros. Se celebra también en la Pascua el presente, Dios continúa actuando, ese poder del Señor que ha podido vencer al faraón, que ha podido crear de la nada, todo lo bello del mundo, que ha podido pasar de la incredulidad a la fe a nuestro Padre Abraham, que nos puede dar el cielo, la vida eterna, la felicidad, tiene poder para dártelo hoy, así como lo ha hecho en el pasado, por tentosamente, ¿quién se iba a imaginar que Dios iba a liberar al pueblo del faraón, de la esclavitud del pecado? ¿Quién se iba a imaginar que Dios podía abrir caminos ahí donde no hay, en el mar, en el mar no hay caminos? Y Dios ha abierto un camino en el mar para salvar a su pueblo. Eso es garantía de que también hoy, el Señor, ahí donde no hay camino en tu vida, donde miras que hay un callejón sin salida, Dios puede hacer un camino. Dios puede salvarte hoy. El poder que el Señor ha manifestado en el pasado, es garantía de que hoy lo puede hacer. Y también está el futuro. La escatología. Una vida mejor. Que Dios tiene poder para hacer las cosas mejores. Que no se ha secado su brazo poderoso. Sino que Dios puede hacer mejor las cosas. Y que te promete algo mejor de lo que ha sido hasta hoy. Entonces está presente el pasado, Dios que ha actuado. El presente, Dios sigue actuando. Y en el futuro Dios va a continuar actuando maravillosamente. Es una característica de la Pascua, que se junta el pasado, el presente y el futuro. Y eso nos debe dar mucha esperanza. Porque, como hemos, como he dicho, muchas veces el pasado lo vemos negativo, el presente lo vemos negro, y el futuro lo vemos más negro. Y no es cierto. La Pascua de Cristo nos dice lo contrario. Que el pasado ha sido maravilloso. Que el presente es maravilloso porque Dios nos está chineando, nos está cuidando, nos está protegiendo. Y que el futuro va a ser mejor. Y esa es la Pascua que hoy celebramos. Quizá venimos muchas veces desanimados en la esperanza. Y pensamos que el futuro va a ser peor. Que es año de elecciones, que es el problema de enfermedades, de pandemia, que no sabemos. Quizá venimos que quién sabe cómo vamos a estar. El demonio nos habla y nos dice que va a ser negra la cosa. Pero Dios nos dice que en la Pascua que va a ser mejor. Que Él va a abrir caminos ahí donde no hay caminos. En la Pascua entonces el Señor nos hace un solo cuerpo con Cristo resucitado. Cristo ha resucitado, que es la cabeza. Y nosotros que somos su cuerpo, estamos llamados a vivir unidos a Cristo. Y así vamos a vivir como resucitados. Somos un solo cuerpo, conjunto al cuerpo de Cristo que ha resucitado. Hoy también resucitamos nosotros. María Magdalena, muy de mañana, antes que amaneciera, fue al sepulcro. Y descubre que está la losa, la piedra que tapaba el sepulcro, estaba abierta. Habían quitado la losa. Y va a avisarle a los discípulos que no está el cuerpo de Cristo. Que está vacío el sepulcro. Se han robado al Maestro. Se han robado el cuerpo de Cristo. Y los discípulos, Juan y Pedro, van a ser testigos de que el sepulcro está vacío. Pero el sepulcro vacío, dicen las autoridades, es porque alguien se ha robado el cuerpo de Cristo. Es decir, no es una prueba convincente de que Cristo ha resucitado, de que está vivo. Hace falta añadir al sepulcro vacío, esa experiencia de Cristo vivo en tu vida. Esa va a ser la prueba de que hayas experimentado en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, que Cristo está vivo. Que el crucificado ha resucitado. No quedarse allí, en el sepulcro vacío. Sino en esa experiencia personal de que el Señor está vivo. Y tenemos que pasar a esa experiencia. Porque que el sepulcro esté vacío, pues eso lo sabemos. Pero vivir como resucitados. Tener esa experiencia de que Cristo está vivo en tu vida. Y que ya no estás triste. Porque Cristo está vivo. Porque la gracia, porque el amor, ha vencido en tu vida. Porque ya no estás en la muerte. Porque ya no odias. Porque ya no tienes resentimientos. Porque ya no tienes maldad. Porque ya tienes la gracia, la vida. El Espíritu de Cristo resucitado. Vencedor de la muerte. Porque ya no hay nadie que te quite la alegría, que te quite la paz. Después de tu corazón, ya no hay nada ni nadie que te robe esa alegría de tener a Cristo resucitado. Ya nada te da miedo. Porque tienes la experiencia de Cristo resucitado. Dice el Evangelio que un joven le dice a Magdalena. No te asustes. Ha resucitado. Antes de tener esa experiencia de haber visto a Cristo resucitado, nos da miedo. Tenemos incredulidad. Nos asustamos. Pero cuando tenemos a Cristo resucitado, pueden venir los problemas. Pueden venir las situaciones difíciles de la vida humana. Pero estamos en paz. Porque Cristo está vivo. Si Cristo está vivo, yo tengo esa experiencia de que Cristo está vivo. Eso nadie te lo puede robar. Esa alegría, esa paz, ese gozo, esa seguridad, esa serenidad. Nadie te la puede quitar. Es necesaria tener en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestras familias, de nuestra comunidad, esa experiencia de que Cristo está vivo. El cuerpo ha resucitado. Jesús ha resucitado. Para los judíos, el cuerpo era una sola cosa. Era todo su ser No hay para los judíos Como para los griegos Alma y cuerpo No hay un dualismo Carne y alma En los hebreos no hay separación Entre carne y espíritu No podíamos decir solo es el espíritu Para los judíos Era carne, espíritu, alma, cuerpo Carne, alma Y era para siempre Era todo su ser Era una resurrección Podemos decir hoy integral Total Todo el ser Y para siempre Ya no vuelve a morir Vive siempre No es como la resurrección Que hizo con su amigo Lázaro Lo resucitó pero volvió a morir Jesucristo una vez Resucitado No vuelve a morir Su cuerpo glorioso Su alma Todo su ser Todo él Está vivo Y está en medio de nosotros Esa experiencia No solamente No solamente de cabeza intelectual Sino que tiene que ser una experiencia En nuestra vida En nuestro corazón En nuestra voluntad En nuestra inteligencia En todo nuestro ser Y lo vamos a ver Y lo vamos a ver A él Resucitado Él le dice En el evangelio Que lo van a ver Le dice Vayan a decirle a los discípulos A los apóstoles Que nos vamos a ver Nuevamente En Galilea En Galilea Es donde comenzó la misión Es decir Vamos a ver a Jesús Resucitado En la misión La misión De la iglesia Comienza Después de la resurrección De Cristo Antes de que Cristo Haya resucitado La misión Como que Podemos decir No arranca No da frutos Jesús hace intentos De enviar Hacen algo Pero no se forman comunidades No crece Es hasta después De la resurrección O fruto De la resurrección Que las comunidades Los cristianos Esa experiencia De Cristo Resucitado Va a transformar La vida De los hombres De las comunidades Y de los pueblos Por eso La misión Que hacemos En nuestra diócesis Siempre Es en abril Después Inmediatamente Después De la Pascua Todos los años Iniciamos la misión El domingo De la misericordia Es decir El próximo domingo Este año Va a ser diferente La misión Por la pandemia Va a ser digital Hemos aprendido A evangelizar También A través de los medios Digitales Y vamos a Misionar Las 61 parroquias Ahí lo vamos a ver ¿Y cuál es la misión? La misión Es anunciar Realizar Lo que nos espera ¿Qué nos espera? Lo que les decía La escatología Nos espera una vida Sin fin Nos espera una vida Feliz Para siempre Y es para todos Nos espera la felicidad Que busca el hombre Solamente Cristo Resucitado Puede darla Llevarles A este Cristo Resucitado A las personas Que lo están Necesitando A las comunidades Que lo están Necesitando Este anuncio De que Cristo Está vivo De que no estás Solo De que Cristo Te ama Ha muerto Por vos Ha resucitado Por vos Te da una vida Nueva Ese anuncio De lo que llamamos El Kerigma Que Cristo Ha muerto Y ha resucitado Tiene poder Si una persona Escucha el Kerigma Que Cristo Te ama Que Cristo Ha muerto Por vos Que Cristo Está vivo Que no estás Solo Que te da Su espíritu Ese anuncio Transforma Tiene un gran poder Para transformar La vida De las personas Y por eso Es necesario Llevar este anuncio A las personas Como podamos Personalmente Por teléfono Por las redes Como sea La misión No se puede detener Porque es el amor De Cristo Es llevar esta luz De Cristo Así que El próximo sábado 10 De abril Haremos el envío Misionero Desde aquí De la catedral Vendrán Los sacerdotes Y representantes Uno o dos De cada parroquia Y los enviamos Porque la misión No debe detenerse Ahí me verán En Galilea Galilea es la misión Ahí le vamos a ver A Cristo resucitado Cuando las personas Se arrepienten De sus pecados Cuando las personas Pueden dejar De odiar Cuando las personas Pueden reconciliarse Cuando las personas Pueden Recibir los sacramentos La gracia Cuando los pueblos Se reconcilian Cuando Se acaba La guerra Cuando se acaba La injusticia Cuando reina Cuando se acaba La muerte Ahí me verán Eso se realiza En la misión Cuando Cristo Con su espíritu Resucitado Vence la muerte Del hombre Vence la injusticia La mentira La maldad Ahí me verán Cuando se reconcilian En la familia Ahí verán A Cristo resucitado Por eso dice En la misión En Galilea Que es la misión Ahí me verán Resucitado Vayan a Galilea Ahí nos vamos a ver Vayan a la misión Ahí vamos a ver A Cristo resucitado Si sos misionero Ahí vas a ver A Cristo resucitado Si sos misionado Si sos evangelizado Ahí vas a ver A Cristo resucitado Anoche Encendíamos Y bendecíamos Este fuego nuevo Que es este sirio Que está aquí delante De nosotros Encendido Y decíamos Que la noche La oscuridad Se iba a volver Clara Como el día Iluminada Por su amor Y por su gozo En la Biblia La oscuridad Significa el pecado Las tinieblas Significa el mal El mal que hay en tu vida Que hay en tu familia Que hay en la sociedad Que hay en el mundo Hay personas malas La maldad existe El pecado existe Todos somos pecadores Pero aparece esta luz Y por muy negras Que sean las tinieblas Por muy grandes Que sean los pecados Aparece esta luz Que ilumina Que termina Con las tinieblas Que termina Con el demonio Que termina Con el mal Nuestra vida Y nuestra muerte Hermanos Están transidas De esperanza El resucitado Nos abre a todos Y a cada uno Las puertas De la vida Nada Es ya lo mismo Después de la resurrección De Jesús Podemos mirar Hacia adelante Con sano Optimismo Lo que ocurre Este día En la persona De Jesús Ocurre también En cada uno De nosotros Sus seguidores A nosotros No se nos ha dado La vida Para arrebatarnosla En la muerte Se nos ha dado Para experimentarla En su plenitud Ahora Y en la Y en la hora De Dios Que no tiene Límite De espacio Y de tiempo Dice San Pablo Que en el bautismo En la confirmación Hemos muerto Y resucitado Con él Para vivir Como él Vivió Y para vencer Con él La presencia Y las obras Y las obras De la muerte Yo he escrito Una carta Por motivo De los 300 años Del hallazgo De la Conchita Insisto En esa carta Que es para este año En que tenemos Que tener Todos los Católicos La vocación Y cuál es la vocación Que digo yo Que debemos de tener La vocación Es Ese llamado La palabra vocación Significa llamado Ese llamado De Dios Ese deseo De Dios De que vivamos Una vida nueva Y digo yo En la carta Todos nuestros Dioses sanos Deben ser Vocacionados Tienen que tener Vocación Es decir Deben de tener Esa vida nueva La novedad La vocación Consiste En abandonar Las viejas Costumbres Y abrirnos A una vida Como la suya Queridos hermanos Siempre estamos A tiempo De cambiar Por eso Les mencionaba El pasado El presente Y el futuro De la Pascua Nunca podemos Decir Ya no puedo Cambiar Ya podemos Incorporarnos Siempre a un mundo Nuevo A un mundo Resucitado La resurrección Puede Jesús Es lo Nuclear De nuestra La muerte No es un triste Final Sino un gozoso Continuar De la vida En su presencia Hay testigos De la resurrección Quizá no en la noche Pero si ha habido Y hay Miriadas De testigos Del encuentro Inesperado Y renovador Con el resucitado Miriadas De personas De personas Que se han encontrado Con Cristo Resucitado Y ha cambiado Su vida Que podamos decir Yo soy Esa persona Que se ha encontrado Con Cristo Resucitado Y ha cambiado Mi vida Y vivo Como resucitado Porque podemos Mencionar A San Juan Pablo Segundo A Madre Teresa De Calcuta A San Juan María Vianney A San Francisco De Asís Miriadas Y miriadas Pero lo importante Hoy Que yo también Diga Hoy yo me encuentro Con Cristo Resucitado El Padre Confirma La vida Y las palabras De Jesús Cuyo amor Es en verdad Más fuerte Que la muerte Celebrar La Pascua Es vencer La muerte Es abrirnos Al amor Al amor A Dios Y a los otros Como nos Como a todos Amo Jesús Y entregarnos Y a promover La dignidad Y el gozo De toda vida De cualquier vida Como se entregó El Señor Abran A abrirnos Hermanos A la vida Y a la esperanza Que Cristo Viva Resucitado En medio De nosotros Les deseo Que este día De la resurrección Sea un día Sea un día Feliz Para todos Nosotros Y que este tiempo Que empezamos hoy De la Pascua Que dura 50 días En verdad Dure toda la vida Para nosotros Que vivamos Siempre Siempre Como resucitados Como Jesús Que caminaba Sobre el agua Caminaba Sobre la muerte Que no nos venza La muerte Que no nos venza El odio Que no nos venza El mal Que no nos venza El pecado Que no nos venza El demonio Sino que caminemos Siempre sobre El mal Muchas cosas Pueden ser buenas Pero si las utilizamos Mal Nos destruyen El mismo dinero La política La ideología Las ansias de poder Son cosas Que Pueden ser buenas En sí mismas Pero el demonio Puede utilizarlas Para hundirnos Para que perdamos La vida Para que perdamos La luz Para que perdamos El amor Y nos volvamos Instrumentos Del odio De la oscuridad Del mal Que vivamos Hermanos No solamente 50 días De Pascua Sin enojarnos Sin pelear Sin pecar Alegres Contentos Felices Sino que vivamos Toda nuestra vida Como resucitados Feliz Día Y feliz Resurrección A todos ustedes Y continuamos Nuestra celebración Haciendo La profesión De fe El credo De fe De fe De fe Te De fe De fe De fe De fe